Muy buenas tardes, estimados amigos de Habilidades Siglo XXI-2021. Muy buenas tardes, gente linda y espectacular. Aquí, pues, les saluda Víctor Morales para hablar un poco de cuáles tienen que ser nuestras habilidades informáticas, por cierto. Y no solamente de informática, sino que también de nuestra personalidad, para desarrollarnos bien profesionalmente en el siglo XXI. Bien, ya no vamos más a estar con que el año que ha pasado, que los cambios, que la pandemia, ya no. Refundamos un nuevo año con nuevas habilidades. ¿Cómo se entiende nuevas habilidades? Voy a desconectar, acá tengo, estoy con el WhatsApp, estoy con dos computadoras. Precisamente esas son las nuevas habilidades. Manejar multitasking, estar con una computadora acá, con otra computadora allá. Y bueno, hoy día la oficina inteligente. Lo primero que tenemos que hablar es de, ¿somos diseñadores gráficos? Sí, yo también soy diseñador gráfico. Bueno, el diseñador gráfico se desploma. Señoras y señores, yo entre ellos y mis habilidades de diseño gráfico, ¡boom! A nadie le importa el dibujito. Ya no importa el dibujito en absoluto. Hoy día es el video, la Big Data y Data Scientist. O sea que tenemos que entrar en otro mundo. A despegarse, ha dicho, muy lindo todo tu flyer, pero ya pasó de modo así. Eso nos puede hablar. Y entonces vamos a hablar del copywriting, que es lo que realmente hace que se pueda hablar y generar contenido. Hoy día, ser simplemente el mudo diseño gráfico, ya como nurse programando, recibe pedidos y después los envía, y cree que va a cobrar a fin de mes o a los 30 días, ya no existe. Esa profesión ya no existe o vale demasiado poco dinero y tú lo sabes perfectamente. Bien, nosotros tenemos que empezar a diferenciar qué es lo que realmente hoy día tenemos que saber hacer. Por ejemplo, acumular datos. Nosotros tenemos que, como nunca, hoy día, el dato es el conocimiento. O no nos dimos cuenta con la famosa inteligencia artificial y todas las novedades que hay con respecto a Facebook, a WhatsApp, a Instagram y a Twitter, que todo es dato. Muy bien, antes eran redes, 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 todos hablábamos de las redes. Ahora resulta que la palabra red y datos no se pueden separar. Es como hablar de educación sin hablar de internet. Red, datos. Bueno, ahora a estudiar se ha dicho. Saber coleccionar datos y saber analizar los datos. Por ejemplo, ¿nos fue mal con un negocio? Ah, bueno, saber bajar los datos para poder saber en dónde nos equivocamos y dónde tenemos que mejorar. No es simplemente, ah, vos sabés que me fue mal y bueno, vamos a probar por el otro lado. No, tiene que ser con datos en mano. Pasó esa cosa media intuitiva. No, hoy día, datos en mano. Existe una ciencia que se llama Big Data. Bueno, que es maravillosa. Ahora, vos creés que estás manejando Big Data porque tenés muchos datos. No, no, no. Mientras vos estás trabajando en una computadora personal, no estás manejando Big Data todavía. Es como que creas que estás manejando Inteligencia Artificial. No. Eso es otro mundo, pero iremos en clases posteriores. Vamos a ir de a poco. Ahora, entonces, ¿cómo viene el marketing? Grow Marketing. Anotá la palabra. Grow, de crecer. El marketing en crecimiento. El Grow Marketing no es poner más plata cada día de tu tarjeta de crédito en el Facebook Ads, en el Google Ads, en el Instagram Ads y cuántos ads y pautas hay. No, el Grow Marketing es usar tu cabeza, tu inteligencia y tus habilidades informáticas y tus destrezas como persona para poder hacer crecer tu marca o la marca que te encomienda. Número uno, tienes que manejar estadísticas. Cuando nosotros hacemos una pauta, por ejemplo, vamos, hacemos una pauta en Facebook. Nos fue bien, nos fue medianamente bien, nos fue mal, súper bien, súper, no importa cómo nos fue. No importa, tenemos que poder analizar exactamente qué pasó con ese un dólar por día o ese mil dólares o dos mil dólares que pusiste por día. No importa, pero hay que saber cómo se distribuyó esa platita en el Facebook o en el Google Ads o en el Instagram. Te haya ido bien porque vendiste un montonazo para repetir la acción y efectivizar y abaratar los clics, impresiones, CPC, etcétera. O bien para ir para, si no nos fue bien, para encontrar dónde realmente nosotros metimos la pata. Nadie tiene la justa. Nadie tiene la justa en Facebook. Eso es lo que te quiero decir. Nadie tiene la justa. Porque todos vamos probando y en la medida que uno va probando, a vos te parece que es como que la mesa de Blackjack te deje saber cómo funciona su Blackjack. No es así. Nadie tiene la justa. Tienes que ir a apostar. Realmente en Facebook lo que estamos haciendo es apostar. Bueno, pues eso mismo, pero tenemos que manejar estadística para poder saber cómo nos va. Bien, cuando hablamos de estadística tenemos que saber Excel. Tenemos que tener nuestro Excel. Me decía una persona que una vez con la cual trabajé decía, yo señor Víctor sé usar todo en Excel solamente que no me pida que haga operaciones matemáticas. No, no, no. El Excel no es para escribir una agenda telefónica ni para poner una carta ni para hacer un cartelito. El Excel es para manejar matemáticas. Así como el Word es para escribir texto, el Excel es para manejar matemáticas. Pedime lo que sea pero no me pida fórmula. No existe eso. Aprender Excel. Porque una vez que sabemos Excel, sabemos fórmulas, sabemos matemáticas y ahí podemos poner nuestra humilde estadística. No hace falta que seamos grandes estadísticos. Pero sí, hay que saber, bueno, lunes 23 likes, martes 25 likes, jueves 30. ¿Por qué 30? Se puso un dólar más. Ah, bueno, ¿cómo se puso un dólar más? Se puso el doble de pauta y no se logró el doble del dinero. Ah, bueno, entonces hay que multiplicar. Pero hay que saber manejar el Excel o si no, estamos fritos. Vos, tu plata, tu Facebook, AdWords, todo están fritos. Creatividad. La creatividad es la herramienta más importante del momento. En este momento, sí, nuestras acciones no van, vamos a ser claros, si sos demasiado estructurado, estás frito. El siglo XXI te va a pasar por encima como un cohete y te va a dejar hecho pedazo, puesto que te gana la gente que tiene creatividad y todos los días hace algo creativo. O acaso, vos mismo, vos misma, no te quedás en los sitios que son profundamente creativos, o en los postings que son creativos, o en los videos que son creativos, o en los carrusel que son creativos, o en los Instagramers que son creativos, o en los... Todo lo que es novedoso, y lo novedoso es creación, solo lo que es novedoso nos genera interacción. O sea que tú, está bien, tenemos que trabajar sobre una estructura y después también saber ser desestructurado. Es estructurado. Tu estructura se tiene que mover todos los días. Muy lindo. La empresa tiene que tener un lado estructurado y un lado desestructurado. Para eso se necesita la creatividad. Tenemos que manejar toda nuestra creatividad. De más está decirte que mirando película todo el día no se genera la creatividad. La creatividad se genera a partir de lectura, a partir de hacer manualidades, desarrollar alguna forma de arte. Ya escribas poesía, ya estudias un instrumento. No, no, mi abuela me vendió el piano y no pude tocar el piano y no tengo 10 millones. No, vienes por ahí. Vos podés escribir poesía y estás desarrollando tu creatividad. Escribirle poesía a tu novia, a tu novio. Eso es creatividad. Porque genera mapas mentales en los cuales se genera interacción de ideas. Mientras que cuando estamos viendo Netflix todo el día no se genera ningún mapa mental, puesto que te da todo digerido y no hay ninguna idea nueva. Por el contrario, se cierra todo para que sea lo más fácil posible. Dejemos eso para nuestro descanso, para el trabajo, ideas, creatividad. Copywriting. Copywriting es una de las asignaturas más importantes en este momento. Resulta que en esta red tenemos que escribir con 219 textos. En esta red hay que escribir con, hay que hablar a través de imágenes, fotos. En esta red hay que utilizar video. En este recurso tiene que durar un minuto. En este recurso tiene que durar 15 segundos. En este otro recurso, los 9 primeros minutos es lo que vale. En otro recurso, menos de una hora no vale. Después, para escribir, si te ponen un blog, 2.000 palabras lo que se valora. Pero si te ponen en un Twitter, ya es muy largo, más de 60. Cada red, cada mecanismo de comunicación tiene su propia regla, su propio copywriting. No es lo mismo enviar un mensajito en un WhatsApp para luego que vaya enlazando y transmitir que escribir un blog, que escribir un Twitter, que escribir un Instagram, que no se escribe casi, que escribir un Facebook. Facebook es el más amplio, el que permite desarrollar idea, imagen, video, etc. Sigue siendo la madre de las redes, por supuesto. Pero por eso, por ahí debemos empezar. Copywriting y aprender a escribir. Una de las cosas que realmente cuesta hacer es hacer esto que yo estoy haciendo. Arrancar de una santa y buena vez. Todos queremos hacer nuestro video. Y estamos concentrados con, no, que fulano. Mira un poco el video, me engano, qué espectacular como tiene ahí una nave espacial atrás. Se nota luego que estudió en la NASA en Harvard. Aquella tiene su título que estudió en Yale, en Colombia, Oxford y la vacuna Sputnik. No, no. No importa eso. No existe el video perfecto. No existe el live perfecto. No existe la imagen perfecta. No existe el ad perfecto. Simplemente hazlo. Bueno, todo el mundo dice, ah, no, yo quiero ser YouTuber para convertir con YouTuber y voy a ganar. Con YouTube, efectivamente, con el YouTube propiamente he dicho, creo que se necesita 10,000 likes o 10,000 seguidores para ganar 0,4 centavo de dólar. No tiene sentido. No viene por ahí. No sos Lady Gaga, que tiene 50 M de seguidores, de followers. No. Y no es para nuestro mercado. Vos tenés que ser YouTuber para poder transmitir lo que sabes, tu propia propaganda. No te vayas a los canales. Hacer tu propio canal de YouTube. Vos sos tu propio marketing y entonces transmitís tu conocimiento, bajás a la tierra a los que sabes y estás haciendo un auto marketing de tus habilidades. Mañana te van a llamar por esa habilidad tuya. Sea cual fuera. No hace falta que tu habilidad sea digital. A lo mejor sabes hacer una sopa paraguaya, un vellu, o lavar, no sé, las mamaderas y el chupete, que yo no lo sé hacer. Ah, bueno, hace un programa sobre eso o sobre cómo hacer ensalada o cómo preparar salsa o cómo hacer helado. Todo tiene valor una vez que vos tenés un celular, un Arolet, que ya tiene su trípode, y te filmas y hablas y lo alzas. Entonces, todo tiene valor para venderse. Todo, todo te empoderiza digitalmente y no hay más relaciones que no pasen por lo digital. Más que nunca, en este momento, tenemos que lograr digitalizar todo nuestro conocimiento y tratar de proyectarlo a través de digital. Antes teníamos las posibilidades de andar por la calle repartiendo panfletos, por el semáforo, etcétera, etcétera, y mil cosas más. Ni qué decir de las relaciones humanas, ¿verdad? Teníamos un cóctel cada semana, dos cócteles cada semana, que el lanzamiento, que el hotel, que en mí iba caca, ya que el workshop, que el... Ahora ya no. Ahora está todo, tiene que ser en Zoom. ¿Cuál es el desafío? El desafío es poder humanizar, que yo pueda comprender lo que ocurre detrás de mi cliente, que a veces ni lo vi. Acabo de entrar a una plataforma, ¿verdad? Que se llama ontop.ai. En ontop.ai, vos contratás personas para lo que querés. Yo quiero que vos sepas, miles de personas están trabajando en Harvard y en Silicon Valley para destruir tu empleo, porque todo se está automatizando. La industria 4D ya está llegando. Toda la mano de obra que no está digitalizada, esa mano de obra pura y dura, va a ser reemplazada por acciones digitales o robots. ¿Es o no así? Se acabaron los ascensoristas. El ascensor anda solo y tiene una lucecita que... un contador que dice, bueno, que ya subió 4.000 o ya bajó, subió y bajó 4.000 veces y tiene que ir al... que tiene que ir al... al servicio. Se acabó el ascensorista. Y si queda el ascensorista, de la planilla. Muy obvio. Bien. Una cosa, la comunicación que nosotros generamos tiene que ser una comunicación asertiva. Asertividad es una de las palabras que en este momento también, juntamente con resiliencia y esas cosas, se instaló muchísimo. O reinventarse. Pero el ser asertivo es importante, es darle en la nota y en el resquicio justo. No nos tenemos que ir por las ramas, tampoco tenemos que ser tan escuetos. Tenemos que ser asertivos para lo cual tiene que ser. Cada reunión tiene que durar lo que debe durar. Señoras y señores, más que nunca vamos a ver cómo las empresas se mueven hasta los directorios por chat groups. Llámale Signal, llámale Telegram, llámale Messenger, llámale WhatsApp. No importa. Sea cual fuere, el chat group se estima muchísimo ahora las decisiones tomadas por chat group. Ya terminaron las reuniones de directorios vacía. Ahora las reuniones son inclusive por chat group. Y bueno, y a valorar se ha dicho, cuando tenemos una reunión, ya sea por chat, ya sea por Zoom, ya sea una reunión en un directorio, o sea física, presencial, tiene que ser asertiva y tiene que ser ejecutable. Que al terminar la reunión uno pueda accionar cada una de las cosas que se dijeron en la reunión. O sea, estar en el mundo digital no es tener una nube en el cerebro. Por el contrario, tiene que ser totalmente asertivo y tiene que ser accionable en una decisión. Más que nunca va a funcionar ese empleado o jefe que logra que todas sus propuestas luego puedan ser ejecutadas por el equipo humano. Liderazgo digital. Ahora te pregunto, si vos no estás pudiendo escribir un chat seguido, si no puedes escribir, hola, Zen, ¿qué tal? Zen, ¿cómo estás? Zen, ¿te envié la plata? Zen, ¿tu cuenta va a caer? Zen, ¿no sabes escribir un chat toda una vez? Porque no sabes usar el punto aparte. Esa persona difícilmente, si no sabe enviar un chat, no va a poder liderar. Entonces, el liderazgo digital es lo que nos va a definir y nos va a diferenciar del resto. Por último, comunicación. Cuando yo digo comunicación es hacer esto. Tenés que hacer tu propio material. Muy lindo tu dossier, tu currículum que me enviaste. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Miro a ver si está en YouTube. O bien me van a vender una crema. Miro si está en YouTube. O voy a comprar un ejercicio de gimnasia. Voy a buscar en YouTube. ¿Por qué? Porque estamos en la era del videíto. Tenemos que hacer nuestro video. Pero ahora, voy a salir otra vez. Para hacer el video necesitas una computadora acá. ¿Verdad? Que es la que yo me estoy filmando. Otra computadora acá donde tengo todos los datos. Tengo un Arolet acá. Un velador acá. Un celular acá. Un microfonito acá escondido. Después un auricular un poco más allá. Más toda. Una oficina, etc. Hacer un video tiene todo un proceso. Comenzar escribiendo. Para escribir necesitas un software de Word o un teléfono celular. Cuando vos escribís lo que sabes, se generan los mapas mentales que habíamos hablado al comienzo de la reunión. Para los mapas mentales que cuando hacemos, cuando hacemos poesía. Cuando escribimos, se forman los mejores mapas mentales. Es volver y volver. Hay que escribir cien veces. Cien veces. Cien veces. Hasta que salga bien. Al final de cuentas, Borges. Jorge Luis Borges tenía razón. Siempre se puede sacar una palabra. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.